Con la popular más corrida María José Rivas en Ovación Perú en Sintonía ha logrado ganar nuevamente la tercera fecha del Campeonato Regional de Cartismo que organiza Arequipa Cartel Club. María José Rivas, felicitaciones por este triunfo importante. Gracias, estoy muy feliz de haber ganado la tercera fecha del Campeonato Regional de Cartismo y espero que para los dos no la gane. Bueno, ganaste la primera y la segunda manga, pero ganó la tercera manga tu hermano Gonzalo que no solamente esa manga te hizo pelea, pero yo creo que es un gran corredor también tu hermano. ¿Cómo consigas? Sí, te vengo a contar que es un gran corredor y no pude llegar a pasar la segunda manga pero esperamos que para otra ganas de toda la carrera. Cuéntanos sobre tu participación en la Ciudad de Lima en el Campeonato Rota. Sí, es por la última fecha y compito al subamericano que es el viernes o el pingo, 7, 8 y 9. Bueno, María José Rivas, felicitaciones nuevamente y que sigan los efectos para tu persona. Gracias. Reapareciste en esta oportunidad en la competencia de cartismo, bienvenido. Gracias. ¿Te has divertido muy bien? Sí. Bueno, esperamos que sigas participando en esta competencia. Ya, gracias. También cartita de 8 años. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te has divertido en esta fecha del Campeonato Regional de Cartismo? Fue impresionante. Aunque no llegué ni en primer lugar, ni en segundo, ni en tercero, pero fue muy divertido. ¿Lo importante es participar? Sí, para mí sí. Bueno, ¿quiénes han venido a alentarte, Enzo? Mi papá, mi papá y mi hermano. Bueno, suerte para la próxima fecha. De todas maneras, felicitaciones por haber participado. Gracias a todos.